¡Qué tiempo que sigo tus pasos para darte un revento de hogar! Robándole al tiempo las horas en que juntos podamos estar. Robándole al tiempo las horas en que juntos podamos estar. Un aire desama en el tiempo me trae el destierro en su voz. Más si en algo me digo tu pena no verás en mis ojos dolor. Más si en algo me digo tu pena no verás en mis ojos dolor. ¡Qué triste José Miguel ver ponerse el sol tras la cordillera! Sabiendo que de ese lado hay una patria que a ti te espera. ¡Qué triste José Miguel morir sin volver a ver la tierra que un día debió nacer! ¡Debió nacer! ¡Qué triste José Miguel! Pedirle que no luche más. ¡Ay mi amor, sin tu orgullo no vives! ¡Más tu orgullo te habrá de matar! ¡Ay mi amor, sin tu orgullo no vives! ¡Más tu orgullo te habrá de matar! ¡Cinco los hijos que tengo, de un padre al que solo sé amar! ¡Miles las penas que llevo, más inmenso el amor que me da! ¡Miles las penas que llevo, más inmenso el amor que me da! ¡Qué triste José Miguel ver ponerse el sol tras la cordillera! ¡Sabiendo que de ese lado hay una patria que a ti te espera! ¡Qué triste José Miguel morir sin volver a ver la tierra que un día debió nacer! ¡Gol tensions! ¡No te va, ven. No volverás no斯 lady! ¡No volverás! ¡A Awards!